No puedo creer que tengas el valor de venir a buscarme Y ofrecer tu cuerpo como recompensa para perdonarte Y hacer que me olvide que me abandonaste cuando más te amaba Pero es imposible borrar de mi mente lo que yo he sufrido Cuando tú no estabas Quería morirme cuando me topaba con nuestros amigos Me daba vergüenza cuando preguntaban qué pasó contigo Siempre te inventaba viajes por el mundo y que pronto volvías Y al final de tantas piadosas mentiras al darme la vuelta De mí se reía Te maté mil veces pero mi conciencia te resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque te adoraba Me era necesario recortarte a diario para seguir vivo Estaba seguro que tú intentaría regresar conmigo Mientras yo sufría tú te divertías hasta la locura Te fuiste con otro que solo quería de ti una aventura Hoy que vuelvo a verte se rompió el hechizo se acabó el encanto Y no te perdono ni vuelvo contigo ni aunque te le encaras A todos los santos Dinastía Quería morirme cuando me topaba con nuestros amigos Me daba vergüenza cuando preguntaban qué pasó contigo Siempre te inventaba viajes por el mundo y que pronto volvías Y al final de tantas piadosas mentiras al darme la vuelta De mí se reía Te maté mil veces pero mi conciencia te resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque te adoraba Me era necesario recortarte a diario para seguir vivo Estaba seguro que tú intentaría regresar conmigo Mientras yo sufría tú te divertías hasta la locura Te fuiste con otro que solo quería de ti una aventura Hoy que vuelvo a verte se rompió el hechizo se acabó el encanto Y no te perdono ni vuelvo contigo ni aunque te le encaras A todos los santos Cuatro Guardarme Y no te perdono ni mauvais Cuatro La noche Cuatro Querока Red ���